Un frenético auge en el sector de la construcción está modificando de manera acelerada los rascacielos de Nueva York, que en conjunto son uno de los paisajes urbanos más icónicos del mundo, y en poco más de un lustro estará totalmente transformado. La fiebre de la construcción de elevados edificios sucede en el condado de Brooklyn y principalmente en Manhattan. El nuevo contorno de los rascacielos de la ciudad inició al completarse en noviembre pasado el World Trade Center I y los subsecuentes edificios creados en ese mismo complejo en sustitución de las torres gemelas. Para los próximos años está programada la construcción de una docena de torres altísimas, al menos tres de las cuales son prácticamente de igual tamaño que el World Trade Center I, considerado el rascacielos más elevado de Estados Unidos de 541 metros. De acuerdo con la revista The Economist, uno de los factores principales de la fiebre de la construcción en Nueva York son los cuantiosos recursos que inyectan al mercado de los bienes raíces locales los inversionistas internacionales. Las estadísticas muestran que, en términos de rentabilidad, las propiedades en Nueva York son prácticamente una garantía. La mala noticia es para las familias de clase media y de escasos recursos de Nueva York, que para encontrar una vivienda de precios accesibles deben alejarse cada vez más del centro de la ciudad. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal de Nueva York, Notimex.